¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! Gracias, Pedro, padre. ¡Ya padece! ¡Toma! ¡Venga! El caiga tiene que llabar con mi alma. Un buen asom. ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Try to the ring! ¡A ver, mira! ¡Uy, la pata! ¡Uy, niño! ¡Uy, niño! ¡Uy, niño! Gracias.